Hola, hola, hola gente hermosa, bella preciosa, bienvenidos a mi canal, tu canal, yo soy Gabriela de los Arcángeles y el día de hoy vamos a hacer una sopita de res salvadoreña a mi estilo, acompáñenme, anímense a prepararla para estas épocas de frío activen la campanita, suscríbanse si aún no lo están, dejen su like, su comentario, comenzamos ¡Comenzamos! ¡Cocina y más! Para eso voy a estar usando una libra 88 onzas de pescuezo de res y voy a usar cola de res también, una libra 18 onzas la mezcla de estos dos va a hacer que el sabor de esa sopita quede deliciosa y exquisita así que voy a comenzar a lavar muy bien si ustedes quieren usar solo hueso, pueden hacerlo solo con hueso y si quieren usar solo cola, háganlo solo con cola es opcional, yo acá les estoy dando la idea y la forma como yo la hago porque a mi me gusta el sabor así que si usted está interesado en este tipo de sopita deliciosa para estos fríos siga paso a paso el video y acompáñenme ¡Me bajamos a la olla! Bueno, en una olla onda, donde le quepa todo lo que usted va a usar comenzamos agregando el hueso y acá le voy a dar yo fuego alto para que comience a hervir rápido y a agregarle ahorita inmediatamente los ingredientes seguidamente voy a agregar lo que es un tomate destripado con la mano usted puede picarlo como usted quiera, a mi me gusta el sabor que le queda con esta forma acá en esta bolsita tengo cuatro dientes de ajo voy a machacarlos y voy a pasar a agregarlos a la olla los incorporamos y acá tengo media cebolla picada en trocitos esta vez la he picado porque no la quiero agregar entera porque no se la quiero sacar la voy a dejar ahí, entonces la agregamos voy a pasar a trocear estas dos rapitas de apio celery en inglés, no sé cómo usted lo conozca lo voy a picar en pedacitos y lo agregamos ahora voy a agregar este ramo de cilantro entero lo voy a agregar entero porque este así se lo voy a sacar después si ustedes quieren picarlo en pedacitos hagan seguidamente voy a agregar lo que son tres hojitas de laurel ya las tengo lavadas este es un secreto para que el hueso se ablande rápido lo que es toda la carne si van a agregar carne también esto hace que se ablande y también para eliminar parte de la chuki entonces lo agregamos ahora lo que voy a hacer es que le voy a incorporar un poquito de sal no completamente todavía lo voy a probar más adelante como está de sabor esto es para que ya un poquito de la sal se fermente en lo que es el hueso para que el hueso no vaya a quedar áspero o desabrido finalmente como ingrediente voy a agregar una cucharada de consome de res de este de este estoy usando ahora si tapamos con respecto a la sopa ella ha comenzado su proceso de hervor y yo acá he puesto un contómetro le he puesto una hora ahí está porque yo les voy a decir aproximadamente por cuánto tiempo se ablandó la carne para las personas que de verdad les cuesta y se preguntan bueno y por cuánto tiempo yo ablandó la carne cuánto tiempo se lleva entonces hay personas que necesitan este un tiempo aproximadamente verdad entonces por esa razón yo voy a poner el contómetro y después les voy a decir cuánto tiempo me llevé en ablandar el hueso tapamos y recuerde siempre empezar a contar desde el momento que comience a hervir el proceso de ablandar la carne va a depender mucho del tipo de fuego que usted use en este caso yo estoy usando cocina eléctrica si es cocina de leña el tiempo es más rápido y eso depende de eso mientras tengo la sopa en el fuego acá tengo todos los vegetales que voy a estar usando tengo dos yucas, cuatro zanahorias, tres papas, tres elotes, una libra de jotes, dos whisky pueden usar media libra de jotes si ustedes quieren a mí me encanta que lleve bastante jote con respecto a ellos voy a comenzar quitando la punta de ambos extremos y lo voy a agregar entero porque a mí me gusta que vaya así y bueno vamos a comenzar a pelarlos todos para tenerlos listos cuando la sopa ya esté lista podamos tener ya preparados nuestros ingredientes así que voy a comenzar a pelarlos todos y ahí tenemos ya todos los ingredientes los vegetales y con respecto a ellos ustedes pueden disminuir si ustedes quieren la cantidad la yuca me salió una mala y whisky también casi los dos me salieron malos entonces va la mitad de un whisky y una yuca nada más entonces por eso les digo ustedes pueden disminuir y no pasa nada y bueno ya nuestra sopa llegó a una hora ya pasó una hora entonces ya está blandita pero como el agua bajó yo voy a agregarle un poco más de agua de manera que cubra el hueso que hemos puesto la carne lo que sea pero en este momento si usted quiere agregar más consomé de res puede hacerlo yo voy a agregarle otro poquito de sal porque le hace falta si usted quiere agregarle más consomé eso es opcional entonces lo voy a dejar ahí a que herva otra vez por 5 minutos para poder agregar los vegetales tapamos una vez han pasado los 5 minutos más yo le bajé el nivel del fuego voy a comenzar a agregar lo que es los vegetales en esta ocasión yo los voy a agregar todos juntos a veces yo agrego lo que es la yuca aparte porque la yuca está dura en esta ocasión la yuca está blandita como saber que la yuca ya está blandita cuando nosotros la partimos ahí podemos sentir porque así es como yo siento la diferencia siento que la yuca está demasiado blandita en esta ocasión por eso yo voy a agregar todos los vegetales juntos después de esto ya casi tenemos nuestra sopita de res lista después de haber agregado lo que son los vegetales en el momento que comiencen a hervir voy a contar otra vez voy a dejar el contómetro para decirles en cuánto tiempo se ablandaron todos los vegetales en el momento que está comenzando a hervir otra vez en la segunda ocasión ahí es el momento que si ustedes quieren sacarle lo que es la grasa ven ustedes delicados de salud que se enferman mucho entonces para evitar lo que es colesterol todo eso pueden sacarle la grasita con mucho cuidado y si se puede a mí me encanta sacársela porque no me gusta que vaya grasosa me gusta cuidar la salud de mis hijos de mi familia entonces eso es opcional ahí está todo lo que le saqué después que le puse los vegetales y comenzó a hervir el proceso de las verduras fue de 25 minutos ya nuestros vegetales ya están blanditos la yuca, todo está perfecto asegúrese usted que todos los vegetales que usted le ponga queden bien blanditos entonces voy a apagar el fuego y voy a mover la olla de quemador para que no se me recocan los vegetales este es el tiempo que yo me llevé pero esto depende como les dije anteriormente del tipo de fuego que van a usar si van a usar leña, si van a usar llama eso depende de eso esto fue sopa de re salvadoreña mi estilo espero que les haya gustado también espero que les sirva si usted está interesado en este carnito anímese, le va a quedar deliciosa y gracias por ver mis videos deje su like, su comentario suscríbase si aún no lo está y nos vemos en el próximo video si papito Dios lo permite abrazos y besos en Cristo Jesús y nos vemos en el próximo video